ni con la maldad, guardémonos de eso pero no podemos decir cuando está en el aire ahorita cuidadito nadie se me acerque cuidadito yo soy delicado alabándose al Señor nosotros debemos de ser obedientes a la palabra del Señor y unidos en la iglesia buscando más la presencia poderosa del Dios de los cielos alabándose a su nombre Gloria a Dios ¿sabe que significa la palabra perfecto? sin tacha significa completo ¿que es completo? no le falta nada sí, amén significa madurez madurez la madurez es importante en nosotros sí, amén, gloria a Dios pero nadie va a llegar a tener la madurez que Dios quiere que tenga hasta que seamos nosotros hermanos y vestidos hermanos amén de inmortalidad sí, amén gloria a Dios maduros amén a veces creemos que amén el hermano se mira bien maduro bien honesto el hermano se de repente sale con pandeadas sí me equivoqué dice usted yo creo que el hermano era así yo creo que el hermano era así gloria a Jesús se equivocó claro nos equivocamos también significa recto la palabra perfecta perfecto significa recto rectitud sí, amén pero a veces queremos aplicar la rectitud a otros pero nosotros no aleluya aleluya bueno que aquí el pastor lo hizo hay uno pero cuando hay uno usted no viene santo se la llevan de recto sí, se la llevan de recto aleluya se la llevan de recto pero donde está la rectitud aleluya es que no somos perfectos sí y es lo que le estoy enseñando yo que no somos perfectos tenemos que buscar como hacer las cosas que le agradan a Dios alabados al Señor y no llevar de menos aquellos que nunca los hemos visto que hablan un par de lenguas aquí en la iglesia ni que pegan hermanos aleluya gloria a Dios amén todos somos importantes en la presencia poderosa del Dios que los cielos alabados sea su nombre en esta noche por eso el Dios el Dios de poder el Dios de misericordia alabados sean señores que el te lleva por un camino para que alcance la perfección hasta el día final amén gloria a Jesús entonces eso es hay unos hermanos de pastores que el vigila alabamos vigilia alabamos vigilia aleluya y mi esposa los hermanos se fueron vaya los hermanos se fueron aleluya nada entonces como vamos a demostrar que tenemos rectitud aleluya entonces por eso es importante que nadie tiene que creerse más que otro alabados al Señor aleluya si alguno es perfecto en esta noche aleluya yo le puedo decir ha llegado la perfección aleluya pero nadie lo puede lograr va a mostrar la perfección aquel único que está con nosotros perfecto se llama Jesús de Natalete el hijo del Dios viviente ese poderoso alabados sea su nombre gloria a Dios aleluya yo no conozco sus necesidades materiales de usted aleluya gloria a Jesús gloria a Dios Dios quiere Dios quiere obediencia Dios quiere sometimiento Dios quiere que le adoremos que le busquemos porque si no podemos llegar a la perfección con el esfuerzo que hagamos mucho menos lo vamos a lograr si somos rojos en el evangelio y no buscamos la presencia del Dios todo poderoso no lo vamos a lograr viviendo una vida fría apática alabados a Dios en esta noche